Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Si, hoy en este formato increíble que vamos a ver que tal funciona Si funciona bien van a tener parte 2 y parte 3 y parte 4 y parte hasta que me aburra Pero primero hay que probar que tal funciona A ver, que vamos a hacer hoy, se preguntaran Yo voy a hablar, porque esto lo hice previamente por Discord Entonces voy a hacer una llamada con muchas personas de Discord, vale Con una a la vez Y me van a contar una historia Una historia, da igual De terror, si chistosa, si real, si ficticia y cosas así Da igual El que me cuente la mejor historia se lleva 10 dólares Es una mierda de premio, pero bueno Milagro no hago, no soy millonario Así que tampoco puedo sortear una Play 5 ni weas por el estilo Así que vamos a ver que tal son las historias Así que vamos a ver, vamos a darle caña Porque a lo mejor va a quedar un poco largo el video Pero bueno, vamos a ver quien es entonces el primero Adiós Vale, cuéntame tu historia Bueno Bueno, un día yo estaba con mis amigos tranquilos Normales Así como siempre Y se nos ocurrió una idea de Ir a un lugar donde no se podía ir En el colegio Ya Y bueno, la cosa es que fuimos Y bueno, no pasó nada Solo entramos y nos encontramos cosas Así como una enfermería que estaba media rara Y eso nos dio miedo un poco Porque nunca nos habían dicho que había una enfermería en el colegio Wow Y bueno, no es paranormal ni nada Pero Estuvimos explorando un poco más Y nos dimos cuenta que En realidad eso Eso era un poco raro Lo Lo de El colegio Pero raro en qué sentido Y bueno, les preguntamos a los profesores y todo Raro así de Como que No No debería estar ahí Ok ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Bueno Le preguntamos a los profesores Pero no tenían ni idea Wow O sea, que los profes no sabían que había una enfermería ahí No Una moto Ok Ya Cuático, cuático, cuático Esto es en Puerto Montt, ¿cierto? Sí Ok Bueno Después De ir otra vez al mismo lugar Y Y La enfermería estaba vacía Ya Y nadie entendía Por qué estaba vacía Si hace como tres días atrás Estaba Con las cosas así Bueno, tú ya sabes Y eso Wow Bueno Y Ya sé que no tiene nada De divertida la historia Pero No, o sea A mí me interesa Es interesante la historia Porque es rara O sea, es algo raro No sé si a nivel de paranormal Pero es algo raro O sea, está bien Está bien No, pero no es paranormal Pero bueno Como los profes no tenían ni idea Que alguien la enfermaría Ahí No sé Qué habrá pasado Pero Bueno Esa sería mi historia Fome Pero Pero Participo Claro 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 Muy bien Ok Pues todo empieza tipo En tercero En tercer año Estaba ahí en la escuela Hablando Era la hora del recreo Con lo cual tenía tipo Cinco o diez minutos De recreo No me acuerdo cuánto Ya Vale Y Y Y nada Estaba ahí tranquilo Eran tipo las tres De la tarde No de la mañana Y Y bueno Después de eso Tocó el timbre Y fuimos tipo Al Al salón Normal Y tocaba tipo Historia Tocaba Historia Después del otro Era Historia Me parecía Entonces Después de eso Esperamos al profesor De la que viniera Que estaba tipo En una reunión Hablando con alguien Y un amigo mío Me muestra Un CD O un disco No sé como Se dice ahí Es de las dos maneras O sea CD, disco CD, disco Sí Esa güeya Disco Frisbee Sí No Frisbee no Frisbee no Frisbee es duro Pero bueno Da igual Y nada Bueno Bueno Yo antes Yo antes me encontraba Discos viejos Y los usaba como frisbee Los tiraba y no volvía Tipo 20 frisbee En la casa de mi vecino Estaba Yo se los ponía la bicicleta En las ruedas En el rayo Pero bueno Vale Continúan Bueno Entonces Veo que tiene un CD Y tipo Todos vimos eso ¿No? Y Él lo dejó Tipo en la En el escritorio O en la silla Creo que en el escritorio Yo lo dejó No me acuerdo Y Y no sabía Que iba a pasar Él Él era el único Que sabría Entonces Entonces yo le dije Che ¿Por qué le pone? ¿Por qué pones eso ahí? Ahí el disco ahí O O El cosa Ahí Dice que Es mejor Con esta Que los ojos Y no sé por qué Yo le dije ¿Por qué quiere Que mi tape? Bueno O sea Vino el profesor Vino el profe Vino el profe Y Vino el CD Y No entendía que era Entonces Mi compañero Me dijo Me dijo A mí Que Me topara mejor Los ojos Que no los mirara Porque me topen los oídos Y Y después de eso Me dijo Le dijo El profe Che profe Podemos ver el CD Obviamente El profe no sabía Que era Pero dijo Más tarde Más tarde O mañana Puede ser Bueno Bueno Llega El mañana El mañana llega Típica frase De Coetas Llega Pone Pone O sea Está con una tele De un armario Que tipo Era una tele De un armario Que hay en los colegios Bueno Tipo O sea Tipo No sé cómo explicarlo Era tipo Un cuadrado Gigante Como que Por 12x12 Y atrás Era tipo Una Una bajada Y algo No sé Que no era 12x12 O sea Que O sea Era grande No tanto Pero era grande Pero era grande Pero a ver Mira A ver si tienes Porque en mi colegio Había como una especie De mueble Como un Como un mueble portátil Que adentro estaba La tierra Con un DVD Era algo así Otra tele Otra tele Tipo así Era tipo un cuadrado Total A ver si Acá está Acá está Era tipo así Espérate Era un poco más grande Era un poco más grande A ver Espérate Que le tome Captura Era algo tipo Esta tele Pero que tenía Una cinta Para Para poner DVDs O no sé Cuando se decía CD Y ¿A dónde Amarilla se me cayó De nosotros ¿Verdad? Ah, no Yata Yata Es el que se me cayó El Ah, ok Ok A ver Para Tengo tipo Una imagen Pero es Pero es tipo Que tiene Tiene tipo Un CD abajo Para poner Así A ver Es tipo así Es tipo así Es tipo así Es tipo así No Pero Más grande Y con Era tipo así Ok Yo creo que era tipo Tipo así Era Pero más grande Y coincidí Bueno Entonces Bueno Me tapé Bueno Me cerré los ojos Y tapé Tipo los oídos Ajá Y el perfil Lo puso Y yo no Nada Así que Después de todo eso Tipo pasó Dos O un minuto Y Y mi amigo Me toca el hombro Y Me sacó un oído Y dice Ya te podré Abrir los ojos Lo único que ve Es el profesor Tipo tapando La cara De vergüenza Los demás Tipo Que acaban de ver Y yo Que no entendía nada Y yo le dije ¿Qué pasó? ¿Qué vieron? Y él dijo Mejor no No quiere saber Y nadie me lo dijo A mí Todos se quedaron Tipo ¿Qué era esta cosa? Yo nunca supe Lo que era No sé si el CD Estaba viejo Se rompió O algo Pero nunca 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 lo vi El CD Lo único que vi Fue la cara De profesor Tipo tapándose De los De los Ay Dios Que vergüenza Y tipo No entendían Nada ¿Qué es esto? Tipo ahí Diciendo ¿Qué hacía eso? ¿Qué hacía lo otro? Pero Espera Tu amigo Algún momento Te dijo De qué trataba El CD ¿Lo sabes? No O sea Tipo Dejó el CD En la mesa Primero Y después A mí me dijo Tapate Los ojos Y el oído No preguntes por qué Tipo así Dijo Y me guiñó Y yo no entendía Nada Todavía Eso sí Que era En tercer grado Y era Y era Como en clase De historia En mi historia Era En mi historia Pero ojo Pero Ojo Que aquí no termina Todavía Ojo Ojo Dale Después Mira A ver Después de que Terminé Que terminé Tercero No entendíamos nada Y pues después De que pasé Tercero Tipo Que crecí más Mi amigo Me llamó Por teléfono Y yo le dije Che ¿Te acordás Que tú me dijiste Que me tenés Me tapaban los oídos Y sos que era Lo que dijo Fue que Lo que puso Fue esto Mira Atento Lo que puso Fue lo siguiente Me dijo Puse Puse Top 5 Formas De hacer sexo Y así Top 5 Formas De tener sexo Yo Yo no Todavía Que Yo no entendía Cómo sacó El video Y así Top 5 Formas De tener sexo Pero Esto Esto pasó Esto pasó De verdad O sea Me lo dijo Y yo me cagué De risa No No sabía Qué pasaba Lo que me No sé Lo único Lo único que no sé Fue Si lo castigaron O No hicieron nada O se olvidaron Del tema No me acuerdo Pero Nunca me olvidé De lo que dijo Pero 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 Tú te tapaste Los ojos No los oídos No o sea Tipo Dijo que me tapara Los ojos Y Tipo Cerré Los ojos Después ¿Y cómo se escuchaba? Dijo Es que Mejor O sea A ver O sea A ver Me dijo Que me tapara Los oídos Pero No con La palma De la mano Sino con el dedo Que Que de ahí No escucho Nada Nada O sea Nada Lo único que escuchaba Fue Fue Blah Blah O sea Blah Blah O sea Tipo Que alguien estaba diciendo algo Pero en bajito Le pregunté ¿Y el CD dónde? Le pregunté ¿Y el CD dónde está? Él dijo que Lo perdió O no sabía dónde estaba Pero tal vez lo perdió No sé Pero Pero A ver A ver Pero ¿Y el profe por qué puso eso En la clase? O sea ¿Qué? ¿Por qué? O sea Tipo No sé si El plan era Hey profe Ponga el CD Que está ahí Y Y o sea Él dijo que Mañana O más tarde Y lo puso mañana O sea Dijo O sea Dijo Lo Lo veremos mañana Y mañana Tendríamos historia De nuevo ¿Qué pasó eso? ¿Y qué? Era un top 5 ¿Cómo era? ¿Cómo era el título De lo que te dijo tu amigo? O sea Lo que dijo fue Tipo Lo estás escribiendo Ok 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 Es que Es que me imagino Como es un top Así Me imagino No sé A estos típicos Youtubers Que muestran tops Tipo yo que sé El psicotops O el mismo No sé Imagínate a A Dross Diciendo El top 5 Formas de tener Sexo gratis Gratis Tenía una pregunta En mi mente Que no sabía Era O sea Eran dos De 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 chiquito Me preguntaba Que vieron o qué Y de grande Era Si alguien más Le dijo Que se tapara Los ojos Y los oídos No sé El profe Se hizo tremenda Paja Bueno Cambiá así Yo no sabía Qué idea tenía El chaval Con decir eso No sé Si lo consiguió De alguna tienda O algo Yo ni idea Sabía De dónde Lo consiguió Oye Pero Pero Era un CD Pirata De estos que graban El video Lo ponen al CD O era un CD Original Porque si era original La parte de arriba El CD Vendría Como con la portada De El video Nunca me dijo Dónde lo consiguió Lo único que me dijo Fue eso Y Nunca me dijo De dónde estaba Eso Más o menos Qué edad tenían Cuando fue lo del video A ver Tendríamos unos Unos 8 7 Creo No me acuerdo 8 7 Creo Que increíble O sea A ver Aunque no te lo creas Puede pasar Que Que los chicos Se encuentren Con cosas Que no deben ver No Me lo imagino Me lo imagino No te preocupes Ya con la historia Que me han contado Algunos más Me lo imagino Me espero cualquier cosa La verdad Que tremendo Sí Ah Y Y el chaval me dijo Que Y el chaval me dijo Que el profesor El profesor Empezó Y solo con Escuchar Como detener Decir Intentó apagar Pero No funciona El control Así que Lo juego De Lo juego Lo que tenía El chaval Tenía suerte Que no Alguien Expulsado Pero Pero Fue de Unos Años Ahí Hay Lo que pasó De verdad Pero no pudieron Expulsarlo porque ya estaba en otro lugar, o sea, tipo, estaba en otro, en otro colegio, tipo, sí, sí. Ah, muy bien. Ay, qué tremendo. Nunca se esperaron a nadie. Y eso pasó de verdad, o sea, fue en la osculta. Tremendo, tremendo. Yo un día estaba ahí, tranca, viendo un par de videos, hasta que mi mamá me dice, anda a comprar a la panadería, ¿no? Bueno, después, yo voy y compro toda esa boludez, y después me viene un chabón y me dice, che, ¿querés venir a mi casa que tengo Discovery Kids? Y me mira con una cara rara. Y después le digo, no, eso, eso es una mierda. Y después él me dice, total, tengo la Play 5, y me mira acá, otra vez con una cara rara. Y después voy a la casa de él, con un pelotudo, y después entro a la casa, apaga todas las luces, y me llevo a una habitación, ¿no? A ver, espera, 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 espera. Pasó del Discovery Kids al Play 5, luego lo terminaste yendo, y ahora estás en una pieza con él. Sí. Vale, vale, vale. Y después, me mira con cara rara otra vez, o sea, y después, se baja el pa... No, se baja el pa... No, 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 tú estás guiando. Ya, te vas a jugar. No, 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 no. Ya, dale, dale. Después, eh... Después yo le digo, y la Play 5, bro, y dice... Todo era un sueño, bro. Y después yo salgo corriendo, 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 algo, hago un parkour que no sabes, y después, eh... No sé, salto la reja y me rompí un huevo, pero valió la pena, porque escapé. Pero... Valió la pena. Después voy a mi casa, y veo que no traigo... No traigo la propina, o sea, el vuelto. Y... Yo digo, la puta madre, ¿con qué voy a comprar ahora? Y además se me olvidaron las compras, boludo. Y además, eh... Después vuelvo a mi casa, y... No sé, salte las rejas otra vez de mi casa, y... Después golpeo la puerta, y... Mi mamá me dice... Eh... Ya volviste. Y... Yo le digo, y sí, burro. Y... Después le cuento toda la historia que pasó, que te la conté. Vale. Y... Y después me pegó una patada en el orto, y salí volando a la casa del violador. Y... Ah, ya, ya. Esto se pone hardcore aquí. Sí. Ah. Por eso lo cuento. Ya, bueno. Y... Después... Eh... Dice, ¿qué hace este pío acá? Y... 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 Y yo salgo corriendo de vuelta. Y... Me quedé viviendo afuera, y fin. No, 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 no. ¡kolIK!